Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No, hazme el favor y dime, dime Estoy tan cansada de estar preparada Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Encontrarme con alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Viene bien, qué bien Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa y me ponía temer Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfaz todo de mi tercero Sin cuestión de piel Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temer Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfaz Que satisfaz de todos mis deseos Sin cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Ven aparece tan solo, comunícate Que cada amor es un golpe de desolación Es demasiado aburrido Muy afinada Estar al tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que en los minutos me acechan aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Si no me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¡Wow! ¡Sí! 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 Aprendí Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas de aquí de la soledad Pero no te doy compañía, te mereces algo más En el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo dentro pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción de lo triste a ser victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas de aquí de la soledad Pero no te doy compañía, te mereces algo más En el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Pero no puedo, aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción de lo triste a ser victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!